Voy a Carolina del Norte al festival, voy al carnaval, Carolina 2023, un gran placer y un gran orgullo para mí. Oye, ¿cómo has estado? Cuéntanos, ¿cómo va todo? Excelente, todo bien, trabajando muchísimo, llegando de México, me voy al rato, me voy a, otra vez a México, después hago toda una gira, voy a Torreón, voy a Cancún, voy a Saltillo, voy a muchas partes, venidos a Dios. Oye, ya eres un clásico en el romanticismo, ¿no? Eso dicen, ya soy clásico por los años. Pero yo tengo muchos años, 50 años de carrera, imagínate nada más. Carlos, ¿se presenta también este Ocuserie por parte de VIX, donde tú tienes alguna intervención? Cuéntanos, ¿a qué se trata y qué consiste? Pues es de Juan Gabriel, hablar de Juan Gabriel, de la experiencia que yo tuve cuando viví al lado de él, compartiendo escenarios, compartiendo muchas cosas con él. Oye, ¿de ese testimonio en esa escena de VIX? Sí, claro, mi testimonio, mi veldad, como dirían. Oye, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? La verdad es que yo sí conviví con Alberto, que tuve la suerte, la dicha de convivir en muchos shows con él, y estar manejando en su camioneta, compartiendo con él, muchas cosas muy padres. Oye, lo que dijo Joaquín Muñoz y eso, con todo respeto a esos zarpazos que te tiró, las cuentas. Es puro cuento, es puro show de Joaquín, que le mando una barra, está enfermo. Sí. Me escribe cada rato, me dice que está con Alberto, y Alberto quiere platicar conmigo, etc. Que está en Tailandia, que está no sé dónde. Ay, yo quiero mucho Joaquín. Y lo dicen por hacer show nada más, es la realidad. Y a todo esto, ¿cómo ves que se le da la vuelta también este post a Iván Aguilera después de tanto que te estuvieron echando? Pobre cuate, pero o sea, ya él también me da lo mismo como viva. Si vive o si, o no vive, es lo mismo. Oye, tú lo tienes todavía demandado, ¿no? O ya no, ya acabó esta demandada. No, 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 es que no puedo hablar de eso ahorita, pero está muy, damos seguimiento a todo eso. Usted está en un proceso ahorita, ¿cómo? Está en un proceso ahorita, todo esto. O sea, no puedo hablar de eso, mi querido Barco, ya ves que siempre hablo de esto, pero ahora sí me van a multar. Como dice mi abogado, si me dan dos millones de pesos, les platico todo para pagar mi multa. Oye, ¿cómo crees que tomen obviamente tu testimonio, ahora que salga por VIX, sobre tu veltad al lado de Joaquín? ¿Cómo crees que lo tomen? Es que yo hablé con lo que viví con él, no tuve ningún rogancio de una vez para aclarar paradas, pero viví con él mucho tiempo, así como conviví con José, como conviví con Don Marco, como conviví con muchas personas, con Don Vicente. Él era muy coqueto, no calagó, que pues eras muy guapo y cosas así. Pues no se ve. Oye, probablemente vengas a la casa, Carlos, no hubieras permitido que la pusiera acá. O cuando menos un depa. Que nos probablemente venga a Sarita Sosa, ¿la conoces, la ubicas o no? A Sarita no, la conozco, fíjate, conozco a los dos, a mis sobrinos, a Pepito, a Marisol, pero no, a Sarita no. Pues la conocí muy chiquita, la conocí siempre en el domingo, tenía cuatro años o algo así. ¿Cómo están pasando mal los hijos de Anel con ellos? ¿Cómo? ¿Cómo están pasando mal las situaciones entre los hijos de Anel y ella? En todas las familias ahí, pregúntamelo a mí. Oye, pero ¿qué opinión tiene que... bueno, Anel declaró en hoy que la esposa Marisol la quiso matar? ¿Cómo ves todo ese chisparazo? No sé, la neta, te juro que no sé nada de eso. Y si supiera, tampoco te diría, pues no puedo meterlo en mi porta. ¿No saldrías al rescate de tus sobrinos de reconciliarnos? ¿Cómo? ¿No saldrías al rescate de ellos para reconciliarnos, para que... Mira, si me lo piden, con mucho gusto yo puedo darles algún consejo. Sí me lo piden, pero si no, no tiene caso en meterme. No lo sé a fondo qué es lo que pasa, pero pues mira, cada familia resuelve sus problemas, ¿no? Hoy en día, bueno, Marisol, aclaró de esos dos años de distanciamiento que ya tienen y todo por no poder utilizar el nombre de su papá para ser o por lo menos que... y seguir trabajando y seguir viviendo sobre eso. Pues es que es muy complicado, te digo, ya que quien tiene los derechos del nombre de cualquier persona, o sea, un artista o lo que sea, pues es que el que manda ya no lo tiene, ¿no? ¿A quién le vas a heredar tus derechos, Carlos? Yo creo que a mis hijos, primero a mi señora y a mis hijos, ¿no? Pero yo voy a dejar todo claro, primeramente, ya lo tengo todo claro. Bendito sea Dios, así que no va a haber problemas de nada. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, felicidades. Gracias. Gracias.